saluditos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo esta ocasión voy a estar aclarando un tema que creo que es importante recalcar a la comunidad y que se enteren detalladamente de qué es lo que está pasando con metal militea como se habrán dado cuenta el clan metal militea está ahorita como que en boca de todos todos los youtubers suben batallas en contra del clan etcétera entonces también hay un rumor de que hay un hacker en el clan lo cual es totalmente mentira de eso se trata el vídeo vamos a desmentir lo que se está rumorando en los grupos de facebook y bueno pues pues ese es el tema resulta que hay una persona que robó el tag del clan y ahorita les voy a mostrar los integrantes del clan para que identifiquen vean el tag se llama metal militea somos rango s y ahí están nuestros integrantes del clan cabe recalcar que pues somos todos jugadores legales no hay nada que temer pero sí creo que es importante aclarar este punto para que ustedes sepan identificar el clan metal militea del clan fake porque hay una persona que robó los símbolos del clan e hizo otro y bueno este vídeo es meramente para que se puedan diferenciar y se fijen con qué clans se están enfrentando el metal militea original o el fake vale chicos y bueno chicos esa es la publicación de facebook les leeré lo que dice ahí está el mismo de metal que usa hack ya varias veces lo tope cómo puede matar mi titán nuevo de un tiro y la vez pasada hice un vídeo y aún sigue en ese clan perdón si me confundí pero con la ortografía de este chico pues es un poquito de difícil comprender pero ahí está le está acusando a un hacker y que no lo sacamos del clan eso es lo que voy a aclarar chicos y pues aquí está el perfil del hacker para que lo chequen estoy viendo en grupos de facebook que hay una persona que creó este un clan es un clan rango bajito pero puso las mismas el mismo tag de metal militea no se llama metal militea tiene otro nombre déjenle decirlo para que lo vean aquí y quede grabado y para que puedan identificar bueno el chiste es que vi publicaciones en facebook de que esta persona hizo un clan y miren tiene el tag de metal militea pero no es metal militea o sea vean miren el clan el clan se llama trinity o sea no hay problema de que use el tag de metal militea pero creo que si es importante sepan y se den cuenta aprendan a diferenciar esto bien el clan se llama punto trinity vale el líder es 32 38 97 ya vieron y este sujeto este piloto usa hacks este usuario es este usuario de hacks es hacker entonces lo digo con toda confianza si ustedes llegan a encontrarse esta persona no es el clan metal militea no somos nosotros no sabemos cómo hizo esto yo creo que igual voy a tener que meter un reporte este para informar de la situación para que no se nos confunda porque en metal militea jugamos limpiamente entonces si para que lo tengan en cuenta y estén pendiente de sus chicos vale y hasta aquí el reporte chicos nos vemos suscríbete